Este pastebin que tenéis aquí es una continuación de lo que hemos estado viendo en clase y probablemente sea lo último que veamos respecto al manejo de memoria dinámica. Pero en este caso ya vamos a ver usos más avanzados de memoria dinámica para ser nosotros quienes la gestionemos y para evitar con ello algunos problemas tanto del propio uso de la memoria dinámica como de los problemas de optimización a los que nos podemos enfrentar si dejamos que sea new por defecto el que decida dónde colocar las cosas en memoria. Así que vamos a ver cómo podemos hacerlo nosotros. Es algo que hemos empezado hace unas cuantas clases, empezamos reservando las matrices, empezamos viendo cómo podíamos hacer la reserva de matrices con sólo dos llamadas a new, cómo podíamos nosotros llamar, reservar el trozo de memoria y asignar los punteros nosotros a mano, cosa con la que hemos visto en la duda anterior que los punteros y la memoria reservada son cosas distintas. Nosotros podemos apuntar a donde queramos en trozos de memoria que tenemos reservados y hoy lo que vamos a ver ya es cómo manejar esto de una forma más eficiente, más efectiva y más controlada por nosotros. De hecho este tipo de control que vamos a ver una introducción a él, vosotros luego podréis desarrollar más si queréis, es muy utilizado en videojuegos y en particular es mucho más utilizado cuando tenéis que trabajar con máquinas que tienen distintos trozos de memoria. Hay máquinas donde tendréis memoria de un tipo, memoria de otro tipo, memorias que están en un sitio y que están en otro y determinadas cosas las querréis en una memoria y determinadas en otra. Pues todo eso lo vamos a ver hoy. Bien, vamos a ver este ejemplo. Este ejemplo tiene aquí dos funciones que nos van a servir para imprimir trozos de memoria en crudo, byte a byte. De modo que con esto nosotros llamamos a print row mem y nos imprimirá un cachito de la memoria en crudo para que veamos lo que hay en ella, tal cual. Y se apoya en esta que simplemente imprime un valor hexadecimal de dos dígitos y ya está, para imprimirlo bien. Tenemos aquí una clase gameobject, muy básica, muy simple, un constructor y un destructor. En el constructor se construyen los valores que son una posición x y y un identificador que parte, los identificadores parten de un identificador estático que se va incrementando y se va asignando a cada nuevo objeto que se crea. El constructor nos imprime su dirección de memoria, el tamaño que tiene, dónde se ha reservado y el destructor nos dice que se ha liberado uno de los objetos. Como veis, como esto de aquí es un número estático, esto es un valor estático de 32 bits, hay que definirlo. En la clase está declarado, la declaración significa, como ya sabéis, que existe un valor de 32 bits, pero el valor de 32 bits tiene que tener esos 4 bytes en algún sitio, y en concreto esos 4 bytes se definen aquí, de modo que esta línea, cuando se traduce a ensamblador, es la que genera los 4 bytes donde se van a almacenar el valor, por ser estático. Lo de arriba no lo genera, por eso es necesario esto cuando definimos miembros estáticos. El main. El main lo que hace es crear dos gameobjects y un puntero. Los punteros wind8t es un puntero a byte, de modo que estamos apuntando a la memoria en un byte y si incrementamos el puntero pasamos al byte siguiente, que es lo que nos interesa especialmente de ese puntero, que podamos recorrer la memoria byte a byte, por eso un wind8t. Esto de aquí no lo tenéis en vuestros ejemplos, esto lo quito. Aquí tenemos un new gameobject, otro new gameobject, eso significa que reservamos espacio para los dos y nos apuntamos los punteros. Y a continuación lo que hacemos es imprimir la memoria primero de cómo está y luego hacemos delete de uno de ellos, la volvemos a imprimir, delete de otro y la volvemos a imprimir, para ver la memoria después de reservar y después de liberar, que es lo que hay en la memoria. De hecho, lo hacemos utilizando el puntero p y veréis aquí un reinterpret cast, que es un cast que sirve fundamentalmente para transformar tipos de puntero en otros tipos de puntero y que podamos hacer cualquier transformación de cualquier puntero a cualquier puntero sin que C++ nos diga esta transformación no la puedo hacer. Al final, como todos sabéis, los punteros internamente solo son un valor de memoria, una posición, solo que C, C++ en este caso, necesita saber a qué tipo están apuntando porque yo tengo una dirección y un tipo y eso es lo que sirve para que cuando hacemos operaciones con el puntero, de sumarle cosas, de restarle cosas, eso tiene en cuenta el tipo, como ya sabéis. Por eso la conversión del tipo hay que hacérsela explícitamente porque si no dice, oye, no puedo convertir esto. Es muy estricto con los tipos y el reinterpret cast es, coge este puntero y transfórmalo a este otro puntero, es decir, la dirección de memoria sigue siendo la misma, solo que ahora le decimos que va a apuntar a bytes en lugar de apuntar a gameobjects, que es lo que estaban apuntando. Así que P tendrá la misma dirección de memoria que G1 menos 16 bytes, porque este menos 16 que veis aquí, si lo hago sin haber hecho el cast, sería G1 menos 16 gameobjects, porque G1 es de tipo gameobject, así que este menos 16 restaría 16 gameobjects. Yo quiero restar solo 16 bytes, por eso convierto G1 a puntero a bytes y resto 16. Así que P es la dirección de memoria del primer objeto que hemos reservado menos 16 bytes. Y luego ahí es donde imprimo la memoria para ver lo que sale. ¿Hasta aquí queda claro lo que está haciendo el programa? Bien, voy a compilarlo y lo voy a ejecutar. Creo un gameobject que tiene coordenadas 1, 2, otro que tiene coordenadas 3, 7, esta es la dirección de memoria que me devuelve new en cada caso. Esto es el tamaño que ocupa mi gameobject y si imprimo la memoria, aquí veis que el primero de ellos está en A10, que es esta posición de aquí, A10, y yo estoy imprimiendo desde 16 bytes antes de A10. Y lo imprimo byte a byte. Si os fijáis en esta fila, vais a ver el primero, y esto lo tenemos que ver junto con el código fuente. Si yo miro mi gameobject, mi gameobject tiene un valor de 32 bits, que es el ID, y un valor de 16 bits y otro de 16 bits, que son la X y la Y. 32 bits en bytes, 4 y 16, 2. Por tanto, ocupa 8 bytes. Si el objeto está aquí, los primeros 4 bytes corresponden al ID. Y os recuerdo que en esta arquitectura, igual que en el Z80, es Little Endian. Por tanto, este primer byte de aquí es el de menor peso, este es el de mayor peso, con lo cual, este número, si lo queréis ver, es de derecha a izquierda, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Ese es el 1, básicamente, el ID. A continuación, el siguiente, que es de 16 bits, coordenadas 1, 2, 0, 0, 0, 1, el 1. Y aquí, 0, 0, 0, 2. Y estos son los 8 bytes que ocupa mi primer objeto. Está ahí, guardado tal cual. Si os fijáis, justo antes de mi primer objeto, aquí hay 4 bytes, y en este caso son 4 bytes porque mi ordenador es de 32 bits, ¿vale? 4 bytes, que son 0, 0, 0, 0, 0, 11. ¿Qué es esto? Lo vimos hace un tiempo. Puede ser el tamaño de los elementos. Bien. Llegado a este punto, os tengo que decir dos cosas. Primera, vimos una clase en la que reservábamos arrays. Y yo os dije en esa clase que cada vez que reservábamos un array, lo que se almacenaba antes era el número de elementos para hacer el delete corchete. Bien, pues tengo que deciros que eso está mal. ¿Qué es lo que os dije? No es correcto. Básicamente, una de vuestras preguntas me hizo darme cuenta de que eso no era correcto. Porque lo que hay aquí es bytes, información en bytes exclusivamente, y esa información se produce con todas las reservas que hagamos, no solo con los arrays. Esa información resulta que es la información de la estructura del heap. Un heap es una estructura de árbol, pero la memoria es lineal. Cuando almacenamos un árbol, lo que almacenamos son nodos y punteros a nodos y espacios entre nodos y cosas de ese estilo. De modo que esto de aquí es la cantidad de memoria que ocupa lo siguiente, el siguiente elemento del heap. El 1, que sale a continuación, sale en todos. No lo sé con seguridad lo que es, pero me imagino que es un flag. Que, como siempre, se reservan cantidades pares de memoria, el último bit se utiliza para señalizar algo. Y está siempre a 1 por algún motivo. Con lo cual, lo que se reserva aquí son 10 bytes. 10 en hexadecimal. Ojo, que son 16. Toda esta fila de aquí. 16 bytes a continuación de este valor. Eso es lo que se ha reservado para el primer gameobject. ¿Por qué se han reservado 16 si mi gameobject ocupa 8? Porque, claro, estos son 16 bytes, efectivamente. Y, sin embargo, dentro de esos 16 hay algo. ¿Qué es eso que hay ahí? Cuando hacemos una reserva, os recuerdo lo que vimos en la clase. Al reservar, reservamos siempre cantidades de memoria alineadas con el tamaño de lectura de la máquina. De modo que yo no puedo reservar 13 bytes. Reservo 8 en mi máquina, o 16, o 24, o 32, pero no puedo reservar. Bueno, puedo. No debo, porque lo que va a hacer New siempre es devolvérmelo alineado. Me va a dar cantidades múltiplo del tamaño de lectura de la máquina. De modo que si yo pido 8 y se necesitan más de 8, lo siguiente que me va a dar es 16. Pero si yo he pedido 8, ¿por qué necesita más de 8? ¿Qué almacena en lo siguiente que ha reservado? Necesita más de 8 para guardar lo mismo que hay aquí. La información de la estructura del JIP. Estos 8 que hay primeros son lo que yo he pedido y a continuación aquí hay 4, nuevamente, que me están indicando el tamaño de lo siguiente que hay reservado en el JIP. ¿Este tamaño cuánto es? 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 9. ¿Cuánto es? Para facilitaroslo. Imaginaos que esto fuera 0, 0. ¿Cuánto es eso? 0, 4, 0, 0 en hexadecimal. ¿Cuánto es en decimal? No, no es 64. No. No, 1024. Es 1024. ¿Vale? Si tenemos esto de aquí, el valor, el bit mayor sería 8, 0. 8, 0 en este caso es 128 porque es un solo byte. El siguiente sería aquí 0, 0, 0, 1, 256, 0, 2, 512, 0, 4, 1024. 1024 más 9 es lo que tenemos ahí. 1024. ¿Os suena algo? ¿Qué puede ser esto que ocupa 1024 y que hay aquí debajo? ¿Por qué hay ahí una cosa que ocupa 1024 y no está el GameObject 2, que es lo siguiente que yo he reservado? No es el código. En el JIP no suele estar el código. ¿Qué puede haber ahí? Y que tiene unos cuantos numerajos. Además, estos números tienen una particularidad, ¿no? 33, 33, 20, 32, 30, 20, 33, 20. No. No es la memoria de vídeo. En el JIP no está. Es una cosa que está reservada en mi programa a continuación de mi primer GameObject. Y eso de ahí, yo si veo una ristra de cosas, 32, 30, 20, 33, 30, 20, 37, 30... Esto a mí me suena a ASCII. Esto parece ASCII. El 20 es el 32, es el espacio en ASCII. Y 30, 33, tal, son letras. ¿Qué es esto? Es el buffer de Cout. Esto es el buffer de Cout, que ocupa 1024 bytes. Esto os lo dije ya en su día. Reserva un poquito más, porque evidentemente necesita un poco más. ¿Vale? 8 más. Para guardar el puntero a lo siguiente. Ese es el buffer de Cout. Y está ahí, porque si os fijáis lo que hace el programa, es que yo hago un new de GameObject y en el constructor de GameObject se hace un Cout. En el constructor de GameObject se hace un Cout. Esto automáticamente hace que mis dos GameObject estén separados en memoria. ¿Eso qué significa respecto a la optimización de la caché? Que no están alineados. Acabamos de liarla, pero solo por poner un Cout. Solo he puesto un Cout y si yo ahora tengo que imprimir mis dos GameObject ya es más lento que si no hubiera puesto el Cout. Y es porque el Cout me los ha metido separados en memoria, porque se ha metido el buffer en medio. Por ese motivo mi código tenía un Cout extra aquí. Se me había escapado quitarlo antes de ponerlo en pantalla. porque al poner este Cout extra aquí, antes de la primera reserva, el buffer de Cout se va a reservar antes de que se hagan estas dos reservas y entonces los GameObjects estarán seguidos en memoria. Si yo pongo esto y vuelvo a compilar, veréis que ahora no me aparece el buffer de Cout. Tengo aquí una reserva de 16 bytes, que son los 8 bytes de mi primer elemento. A continuación una reserva de 16 bytes, que son los 8 bytes de mi segundo elemento y lo que más necesita. Y aquí como veis está id 2, 0, 0, 0, 2, 0, 3 que es la primera coordenada, 0, 7 que es la segunda coordenada. Estos 8 bytes son mi GameObjects. Y ahora quiero que le prestéis atención a lo que sucede cuando elimino GameObject 2 y cuando elimino GameObject 1 e imprimo la memoria. Fijaos en qué es lo que pasa. Hago delete del GameObject 2 y si os fijáis, aquí parece que no pasa nada. ¿O sí? ¿Pasa algo? No es del todo exacto. Se ha quedado sin id. Sí, efectivamente, aquí esto se ha puesto a 0. De repente los primeros 4 bytes se han puesto a 0. 4 bytes a 0 en un ordenador de 32 bits. ¿Qué puede significar eso? Vamos a ver. Después de hacer eso, delete GameObject 1. ¿Y qué sucede? Lo del GameObject 1 es más molón todavía. Solo se alteran los primeros 4 bytes. Es decir, nosotros hacemos delete y no desaparecen estas reservas, sino que siguen habiendo bloques de 16 bytes y bloques de 16 bytes que siguen estando ahí marcados. De hecho, si volvemos a reservar ahora y pido 32 bytes, no va a coger y quitar estos dos de 16 bytes y reservar ahí 32, sino que lo reservará a continuación. Si yo ahora pido 32 bytes, porque estos ya son dos bloques marcados. Y estos dos, lo que hace es guardarse cosas él dentro. Pero, ¿esto que hay aquí en los primeros 4 bytes, qué es? A ver si alguno miráis ahí y me decís qué es eso que hay ahí. Es una dirección de memoria. ¿Cuál? 0, 2, 11, 0, 2, 11, F, E, C, 20. Aquí pone 18. 20 es 8 más de esto de aquí, porque está en hexadecimal. Es la dirección de memoria de aquí. De esta posición. Bien, lo que está pasando, y no vamos a entrar en detalles técnicos, porque además tampoco yo los domino al completo, pero como os he dicho, lo que sucede aquí es que todo esto es una estructura de heap. Y por tanto, lo que tiene que hacer New es mantener esa estructura. Tiene que saber los tamaños de las cosas que reserva. Y estos son punteros, que lo que están haciendo es apuntar a distintos nodos del heap, que están reservados o no reservados, libres o no libres, para que la próxima vez que reservéis diga, vale, tengo aquí un hueco de 16, pues te doy el de 16 porque me has pedido 16. O necesitas 32, pues aquí no cabe, aquí no cabe, aquí sí. Son nodos que siguen existiendo, aunque habéis hecho delete, siguen estando ahí, y son nodos que ahora son 16 bytes libres, 16 bytes libres, y aquí un hueco de mogollón de bytes más libres. No se borra la memoria y se reutiliza. Esto es otro problema muy gordo, si pensáis que vuestra aplicación lo que va a estar haciendo, como por ejemplo en el caso de un juego, va a estar creando y destruyendo cosas. Porque esto significa que si creáis una bala y la destruís y luego creáis otra, otra bala sí que se puede volver a poner aquí si ocupa lo mismo. Pero si destruyo una bala, destruyo otra bala, destruyo cinco balas y luego creo un destructor, que es otro tipo de objeto, ese no cabe ahí. Y se va a ir a otro sitio. Y la memoria va a estar mareándose constantemente y fragmentándose por este motivo. Este tipo de almacenamiento no está pensado explícitamente para videojuegos, es genérico. Y como genérico está pensado para funcionar en cualquier tipo de aplicación para que encuentre rápido un hueco y por tanto no está administrando la memoria de la forma más eficiente posible. En concreto, cuando estamos hablando de videojuegos donde ya hemos visto lo importante que es que los objetos estén alineados en memoria, esto no es nada bueno. Por no decir que tenéis otro problema peor. El segundo problema peor, y que ya os lo comenté, es esa información que él guarda aquí es accesible por vosotros. Si yo ahora cojo un puntero a esta dirección y escribo ahí, me cargo eso. Si yo me cargo la información que está hablando de la estructura del heap, la siguiente vez que llame a new o a delete, que lo que hacen es tener en cuenta esa estructura, lo voy a destruir. Sí, dime. Eso es la famosa corrupción del heap. La corrupción del heap se produce porque nosotros nos hemos salido de un array, nos hemos salido de un puntero, lo que sea, y hemos sobrescrito alguno de estos valores. Que está utilizando new internamente. ¿Sobrescribimos algo de eso? La próxima vez que llamemos a new, puede ocurrir incluso que new dé un segmentation fault. Esto yo lo he visto pasar. Yo he visto llamar a new y obtener un segmentation fault. Corrupción del heap. Se ha sobrescrito algo que no se debía. Bien, ¿cómo evitamos todo esto? Todo esto, la última vez que hablamos, ya os dije que hay una forma de evitarlo y además de mejorarlo. Y es que la memoria la tenemos que administrar nosotros. Vimos que podíamos hacerlo con una matriz. Con una matriz podíamos llegar y decir, hago una reserva, hago otra reserva y luego manejo los punteros yo. Bueno, pues ahora vamos a intentar hacer lo mismo. Y primero lo vais a intentar hacer vosotros. Ahora mismo, en esta aplicación, yo reservo dos GameObjects haciendo new. Quiero que cambiéis este código para que el código haga new una sola vez. Una sola. El código reserva memoria y en esa memoria nosotros plantamos nuestros objetos donde queramos en la memoria. Quiero que intentéis hacer eso y luego vamos a ver lo que sucede. ¿De acuerdo? No, no puedes rendirte ya. Deberías intentarlo. ¿Vale? Y es más, vamos a intentar en este y en la siguiente parte del ejercicio que a partir de ahora solo hacemos un new. Reservamos el espacio de memoria que queremos y a partir de ahí lo administramos nosotros. Nosotros cogemos y decimos, este objeto está aquí, este objeto está aquí. ¿De acuerdo? Dime. ¿De qué sirve en una arquitectura de componentes tener la memoria alineada? Tenerla alineada sirve, pero el alineamiento, ojo, el alineamiento no es una cosa genérica que siempre es igual, sino que es dependiente de tu programa. Y dependiente de tu arquitectura y demás. De lo que sirve es de que cuando tú recorres tus objetos, lo hagas en orden. Si tus objetos están ordenados en memoria en el mismo orden en que tú los vas a recorrer, optimizas la caché. Si están desordenados y tú los recorres todos, por ejemplo, puedes coger el primero al principio de la memoria, el segundo al final, el otro en medio, el otro en medio, el otro en otro sitio, y vas saltando en la memoria y vas provocando a cada objeto que accedes un fallo de caché. Con lo cual, tu recorrido es 200 veces más lento que si estuvieran seguidos. Si usas, por ejemplo, un mapa con una estructura de datos, si por debajo los objetos están alineados, la operación de mapa se realiza antes. Sí, correcto. Es decir, en la que hace todo el problema que se realiza antes, aunque el objeto sea lo mismo. De hecho, esto lleva a la conclusión de que hay muchas estructuras de datos, como un map, que es un hash map, al final es un árbol rojos-negros, que no son eficientes per se, sino que depende del volumen de datos. Es decir, tú puedes tener búsquedas lineales que sean más rápidas que búsquedas binarias, porque la caché hace que sean más rápidas. Esto te ocurre con volúmenes pequeños de datos. Si tú tienes, por ejemplo, 50 elementos en un vector y haces una búsqueda lineal, puede ser más rápida que hacer una búsqueda binaria por el hecho de que no estás saltando en memoria. Claro, evidentemente, cuando tienes 10 millones de datos, aunque saltes en memoria y pierdas un poco con respecto a la caché, como haces muy pocas comparaciones con respecto a recorrer 100 millones de datos, ganas tiempo. Hay un punto en el que ambas se cruzan. Pero claro, es que el valor de la optimización, de hacer las cosas seguidas en memoria, es muy alto, y eso ganas un mogollón. Tienes que tener muchos datos para que el tener muchos datos te compense una estructura que salta en memoria con respecto a la caché. Pero si lo que tienes es un vector de punteros. Un vector de punteros, sí. El acceso al siguiente puntero estaría lineal, pero luego cada puntero puede estar en un sitio de sitio. Correcto, eso puede pasar. ¿Te interesa entonces que cada uno de esos punteros también estén alineados? Siempre te interesa que las cosas estén alineadas, sobre todo si accedes a ellas consecutivamente. Es decir, cuando vas a acceder a muchos elementos de algo, el hecho de que estén alineados es un beneficio tremendo con respecto a que no lo estén. Entonces, antes de que tengamos un vector de punteros, que ya sabemos que cada uno de los punteros está... O sea, sabemos que un vector va a estar alineado. Sí. Pero aún así, me interesa también que los valores de punteros deben ser alineados porque acceder a la caché. También es verdad que no vas a poder encontrar una forma de alinear todas las cosas en tu memoria. Al final vas a tener que decidir trade-off, de qué alineas y qué no. Y esto, lo que te va a dar el qué alineas o qué no, son dos cosas. La frecuencia de uso, si hay una cosa que usas más frecuentemente, mejor que esté alineada. Y si hay otra que es menos frecuente, pues esa igual te importa menos que esté alineada. Y las necesidades temporales de tu programa. Porque si en un momento dado lo que tú estás haciendo es más importante que otra cosa y tiene que ser más rápido, lo que tiene que ser más rápido a lo mejor te interesa que esté alineado aunque pierda otra cosa, pero porque eso tiene una restricción. De todas formas, ahora en el ejercicio vamos a ver algunas cosas respecto a esto y respecto a cómo alinear y cómo decidir qué alineamos y qué no. Ahora de momento vamos a centrarnos en lo que consiste el ejercicio, que es quiero que hagáis new una sola vez. Así que intentad hacer new una sola vez y plantar los dos objetos en la memoria que habéis reservado. Nosotros podemos hacer lo que queramos con la memoria. Eso ya lo vimos en el anterior ejemplo y además lo hemos visto aquí. Yo acabo de decir, bueno, pues tengo un puntero a GameObject, eso es una dirección de memoria. Yo le digo hace más más, vale, la misma dirección de memoria es A, ahora utilízala pero como puntero A u Int 8, que es puntero a byte. Y a partir de ahora yo lo que hago es con la misma dirección de memoria puedo ir byte a byte en lugar de GameObject a GameObject. Con lo cual puedo usar la memoria como a mí me venga en gana. Es lo que estoy haciendo aquí. Tal cual. Estas funciones acceden a un puntero que es 16 bytes antes de G1 recorren la memoria byte a byte, la leen y la escriben. Tal cual. Yo esto lo puedo hacer. Si quisiera hacer lo mismo con memoria, con los objetos, yo lo primero que tendría que decir es, bueno, voy a reservarme un troncho de memoria. Necesito dos GameObjects aquí, pero bueno, podría tener más, ¿vale? Esto es un ejemplo de juguete. En una aplicación, en un juego, yo en realidad voy a tener GameObjects y voy a tener otras cosas. Y a lo mejor quiero almacenarlas en el mismo sitio de memoria distintos objetos. Una de las soluciones que algunos habíais planteado es, ¿por qué no me hago un array de GameObjects? Vale, eso me vale, pero si solo quiero almacenar GameObjects. Si quiero almacenar más cosas, ya no me vale, en principio. Entonces, primera parte, quiero reservar memoria sin más, en bytes. ¿Cómo reservo memoria sin más, en bytes? Una cantidad de memoria. ¿Cómo lo hago? Imaginamos que quiero reservar 128 bytes, porque en total, cada uno de estos ocupa 8, con 128 me sobra un porrón. 128 bytes. ¿Cómo reservo yo 128 bytes? ¿Sí? ¿Vale la opción de hacer un array de 128 chars? ¿Vale la opción de hacer un array de 128 chars? ¿Cuánto ocupa un char? Un char ocupa un byte. Un array de 128 chars es... 128 bytes. ¿Cómo lo hago? Bueno, primero declarar un array. ¿Declarar un array? ¿Un array de char? ¿Declarar un array de char? No exactamente. Si quiero usar new y quiero que esté en el heap, ¿declarar un array? ¿Un puntero? Igual sí. ¿Qué pongo? Dígame usted. ¿Qué pongo? No sé, un nombre para la variable. ¿Has dado? Vale. Sí. ¿Sí que sea char? Char. ¿Corchetes? ¿Char corchetes? No, no. Igual sí, ¿no? Un puntero a char. Porque yo al final, cuando uso new, a mí me devuelven un puntero. Tendré que almacenarlo, que es lo que hace el igual, en un puntero. Si no, no puedo almacenar un puntero en otra cosa. ¿Sí? Ahora, reservo. New, ¿qué? New, char. ¿Qué tal? Un parque de cochetes en la cantidad. Por ejemplo. ¿Ya está? ¿Eso no limita solo para poder escribir? ¿Qué tal más para el char? Acabo de explicar justo lo contrario, que cuando reservas, reservas memoria y la puedes usar como te dé la gana. es justo lo que acabamos de decir con esto yo lo que lo que hago es reservo espacio para 128 chars, pero los chars ocupan un byte, por tanto estoy reservando espacio para 128 bytes, esto sería una de las formas más básicas que se nos pueden ocurrir a nosotros las hay más sofisticadas, vale pero no vamos a irnos a la sofisticación, bueno, como estamos usando tipos que definen un tamaño, char a mi en particular no me gusta, prefiero esto que es lo mismo pero que me garantiza que es de 8 bits, es decir bytes estoy reservando espacio para 128 wind 8ts antes, no sé si lo habíais notado, yo he reservado espacio para un game object y luego he convertido el puntero a wind 8t y lo he usado como bytes con esto puedo hacer lo mismo, reservo espacio para 128 acabo de hacer new, ¿qué tengo que hacer? delete lo voy a hacer al final delete corchete x que es el puntero ¿vale? reservo corchete delete corchete ya tengo al principio de la aplicación 128 bytes estos dos news ya no tienen sentido porque quiero que mis objetos estén en esa memoria que acabo de reservar así que no voy a reservar más memoria ya he reservado la memoria que quiero quiero que mis objetos estén ahí por tanto como he quitado esos news también quito sus deletes correspondientes correspondientes repasando new lo que hace es crea un objeto llama al constructor me devuelve un puntero eso es lo que hace crear el objeto reservar la memoria llamar al constructor devuelve el puntero son las tres cosas que hace exclusivamente dos cosas que hace ¿vale? yo ahora ya tengo la memoria reservada no quiero que new la reserve solo necesito apuntar a ella pero claro la duda que me ha surgido yo podría hacer esto sin más g1 es igual a reinterpret cast a cgameobject pointer de x si yo hago esto que es lo mismo que tengo aquí abajo lo que hago es x ahora mismo almacena una dirección de memoria un puntero a donde empiezan estos 128 bytes si yo hago esto estoy convirtiendo esa dirección de memoria que c la interpreta como un puntero a bytes a la misma dirección de memoria pero interpretada como un puntero a cgameobject pointer lo asigno a g1 con lo cual g1 que es un puntero estará apuntando al principio de estos 128 bytes e interpretará que ese principio de los 128 bytes es un gameobject porque esto es un puntero a gameobject ¿vale? podría hacer lo mismo con el siguiente solo que después de esto tendría que hacer así por ejemplo porque esto lo convierte a puntero a gameobject pero no quiero almacenar ahí he puesto g1 esto es g2 no quiero que g2 esté en el mismo sitio que g1 g1 está en esta posición donde x guarda la posición del principio de estos 128 bytes esa misma posición es esta y si sumo uno aquí a un puntero que ya está convertido a gameobject estoy apuntando al siguiente gameobject en memoria ¿vale? este más uno es moverme hacia adelante un gameobject porque esto ya está convertido a tipo gameobject ¿sí? ¿hasta ahí se entiende lo que acabo de hacer? ¿hay alguna duda? claro esto sería lo que estuvimos haciendo con las matrices dices pero aquí falta algo que algunos me lo habéis preguntado ¿qué falta? falta llamar al constructor yo ahora mismo tengo en g1 una dirección de memoria en g2 otra dirección de memoria que está desplazada a la derecha el espacio de un gameobject pero en esas direcciones de memoria no he metido nada no he guardado lo que se guarda que son los datos del constructor el constructor es el que coge y en esas direcciones de memoria mete los valores eso es lo que hace el constructor pero yo aquí no he llamado a ningún constructor solamente he puesto el puntero de hecho es más esto podemos verlo y quito todos estos para que se vea ¿vale? y hacemos un cout t g1 para ver a dónde apunta y de x y de g2 vamos a hacerlo así porque si no si no nos sale el valor del puntero g1 y g2 y si me he cambiado de escritorio direcciones de memoria x como veis apunta a tal tal e18 g1 apunta al mismo sitio lo único que he hecho es copiarlo por lo tanto tendría g1 ahora mismo puedo usarlo como un puedo llamar a sus métodos puedo hacer lo que sea como un objeto solo que el problema es que como veis en e18 está todo a cero porque no he inicializado la memoria pero si estoy apuntando aquí con lo cual en estos 8 bytes voy a guardar mi puntero y tengo en 20 como veis que he sumado más 8 que es lo que ocupa un cgameobject es donde tengo g2 estos como sabéis punteros variables que almacenan una dirección de memoria ya está lo único que he hecho es operar con ellas y ahora tengo una apuntando aquí y otra apuntando aquí ahí un gameobject aquí otro gameobject pero está a cero no lo he inicializado porque no se ha ejecutado el constructor pero esta memoria es mía yo podría escribir en ella sin problema ahora claro entonces el problema que nos surge es como llamo al constructor si no lo he llamado ahora podría decir pues lo llamo directamente es un método no pues no no podemos llamar directamente al constructor porque c++ no nos va a dejar dime los datos que se guardaba el heap es porque los necesitaba Niu pero ahora mismo nosotros ya hemos reservado toda esa memoria para nosotros no hay ningún problema no tiene que guardar esos datos esos datos los guardaba porque nosotros llamábamos varias veces a Niu y eran chunks separados de memoria que Niu administraba ahora no lo son ahora es un trozo enorme de memoria que es nuestro ahí dentro no hay datos de Niu son todos nuestros Niu solo va a almacenar los datos que si lo no sé si lo pone ahí debería de ponerlo Niu solo almacena esto yo he pedido 128 bytes y esto es 128 más 8 más 1 porque él ha reservado los 128 más 8 para el espacio del siguiente trozo aquí donde se guarda más el 1 que siempre tiene activado con lo cual para Niu aquí hay un trozo de 128 bytes que es mío y lo siguiente que él administra estará a partir de ahí si yo llegase y en vez de 128 bytes le digo dame un giga lo único que habrá en el heap es aquí puesto que hay un giga todo el giga para mí y a continuación en 8 bytes más el espacio que queda por eso todo esto es mío ahora antes tenía datos en el medio porque he hecho reservas múltiples y entonces las tiene que administrar Niu pero yo ahora solo hay una solo administra esa una y yo hago lo que quiera con ella dentro ¿entiendes? bien pues eso vamos allá llamar al constructor no podemos ¿qué solución tenemos para rellenar la memoria si no podemos llamar al constructor? ¿sí? inicializando las variables con otro método eso sería una solución es una solución ojo no la voy a implementar siquiera porque es muy cutre pero verdaderamente funcionaría es decir yo puedo hacer que el constructor llame a una función init y yo a init si la puedo llamar porque es otro método pues puedo llamarlo perfectamente pero esto es una cutrez una cutrez que se soluciona con una cosa que C tiene y que se llama el operador placement new el operador placement new es una versión del operador new que nos permite decirle a nosotros a new no reserves la memoria pon el objeto aquí donde yo te diga así que podemos llamar a new evitar que new reserve memoria y decirle pon el objeto aquí todo esto que hemos hecho aquí se traduce en yo ya tengo memoria en un sitio y puedo decirle a new esto esto es el operador placement new que recibe otro argumento aquí que no es más que un puntero a donde queremos poner el objeto cuando hacemos esto new asume que él no tiene que reservar memoria sino que esa memoria ya existe que nosotros le estamos dando el puntero y ahí es donde él va a plantar el objeto y luego llamar al constructor ¿sabéis por qué el constructor sabe dónde está la memoria que new ha reservado? si el puntero nos lo devuelve new a nosotros ¿cómo sabe el constructor dónde tiene que construir los valores? ¿dónde tiene que asignarlo? hay una cosa que se os olvida y que existen las clases que os lo han dicho el puntero dis las clases tienen una cosa llamada puntero dis que se asigna en el momento en que la clase se reserva la memoria y por tanto cuando llamáis al constructor las variables saben dónde están porque hay un puntero dis ¿vale? y por eso hace falta también el placement new así que podemos hacer esto pero ¿cómo le digo ahora la posición de memoria donde quiero colocar el siguiente gameobject? más uno si hago más uno aquí la voy a liar parda de hecho lo voy a hacer ¿vale? para que veáis le hago new y vamos a ver qué pasa a ver qué ha pasado exacto he creado un objeto y de hecho aquí vemos el resto del anterior objeto que era el IDE1 pero como el otro lo he puesto un byte más a la derecha ha sobrescrito los valores del objeto anterior y de hecho es más c va a tratar c++ va a tratar el primer objeto como si estuviera aquí y cada vez que cambiemos sus valores cambiará esto y el segundo como si estuviera aquí cambiará esto con lo cual uno se machaca al otro cuidado que ahora somos nosotros los que administramos la memoria si cometemos un error así la liamos bien este más uno ¿por qué ha sido más uno en bytes? ¿por qué no ha sido en GameObjects? porque x es un puntero a bytes ¿vale? entonces ¿qué tengo que hacer? para posicionar el siguiente GameObject un GameObject a la derecha le puedo sumar el sizeof del GameObject por ejemplo si le sumo el sizeof del GameObject me lo sumará en bytes ¿no? volvemos a la misma volvemos a la misma si me preguntas si el array es de GameObject ¿qué array? porque hemos reservado memoria en bytes el array x si lo hacemos de GameObjects estamos en la misma de antes esto recuerdo que estamos usando GameObjects pero que nuestra aplicación es de juguete que en una de verdad querremos almacenar en ese array distintas cosas de distintos tipos así que no podemos hacerlo de un tipo único pensando que sirve ¿sí? bueno como veis ahora sí que tengo el id1 aquí con su 1 y con su 2 el id2 aquí con su 3 y con su 7 y aquí arriba tengo como vemos los 128 bytes más 8 más 1 que es lo que he reservado que está aquí a continuación con lo cual toda esta memoria seguiría siendo mía puedo meter más GameObjects y más cosas bien esto es exactamente como funciona Placement New y esto me permitiría a mí hacer una reserva única de todo lo que mi aplicación necesita y luego ser yo quien cada vez que hace New diga sí pero esto va aquí esto va aquí esto va aquí esto va aquí de modo que yo puedo gestionarlo pero claro esta gestión ahora mismo la estoy haciendo un poco como muy manual porque esto está a pelo en la función main y tal yo esto tendría que hacerlo un poquito más elaborado una forma de hacer esto un poquito más elaborado es hacer que toda esta gestión de memoria se encargue de ella una clase yo puedo crear un objeto que se encargue de la gestión de memoria y que se encargue de hacer cosas como esta como el Placement New que habéis visto aquí ¿cómo hago eso? en una forma de hacer eso es venirse aquí yo me creo un objeto que lo voy a llamar arena y lo voy a llamar así no porque me guste la palabra arena sino porque en internet cuando busquéis sobre Placement New y cuando busquéis sobre cómo gestionar vosotros vais a encontrar que es habitual llamar arena a las clases que se ocupan de reservar y liberar memoria y de hacer gestión el constructor lo que va a hacer en la clase arena es precisamente lo que hemos hecho primero reservar la memoria así es que nos traemos al constructor de la clase arena nuestra reserva me he pasado y podemos hacerla paramétrica podemos hacer esto y así reservamos size por supuesto acabo de poner new que tengo que poner delete en vez de llamarlo x esto va a ser memoria por ejemplo lo defino como privado podría definirlo como puntero void para no ser así pero bueno lo voy a dejar de momento de esta manera vale sí correcto falta un punto y coma bien y ahora me voy a crear dos funciones a las que voy a llamar reservar y liberar en inglés así que voy a crear una reservar a la que además le pongo un tamaño para reservar memoria y otra que voy a llamar liberar a la que para liberar le paso un puntero entonces ahora una función de liberar y de reservar si yo ya tengo mi memoria estas funciones lo único que van a hacer es exactamente lo que hemos hecho ahora nosotros con placement new solo que nosotros lo vamos a hacer de una manera muy particular esta función se va a ocupar de darnos exclusivamente el puntero yo quiero reservar xpites pues lo que hago es devolver un puntero a la primera zona de memoria donde tengo esos xpites si fuera así voy a crearme un puntero aquí abajo del mismo tipo que lo voy a llamar m next place por ejemplo y esto es un puntero si no no es un puntero en la reserva principal hago que m next place esté apuntando a la misma posición de modo que la siguiente el siguiente sitio donde yo voy a reservar memoria va a ser el principio así que cuando alguien me pida memoria le doy ese puntero ese es el puntero que yo le tendría que dar pero claro el problema es si yo hago esto le voy a estar devolviendo a todo el mundo el mismo puntero yo le tengo que dar a alguien el puntero y al siguiente le daré el puntero más el size que he reservado si alguien me pide 10 bytes yo le doy el puntero al principio y desplazo mi puntero 10 bytes el siguiente que me pida me pide otros 10 pues le doy 10 y desplazo el puntero 10 bytes esto lo estoy haciendo en genérico tenéis que tener en cuenta que en vuestro juego y en vuestras aplicaciones podéis hacer que esto sea específico para aseguraros por ejemplo de que las cosas que reserváis estén en un orden de que si alguien libera una el hueco a lo mejor no queréis que quede sino que desplazáis otra y la ponéis a continuación podéis hacer cosas como esas para aseguraros que la memoria siempre está seguida siempre está lineal es ahora somos nosotros quienes decimos me pides memoria aquí es donde tienes la memoria en esta posición y como aquí ya hay memoria me desplazo a la siguiente es lo que hago ahora entonces aquí tendré que hacer m next place más igual a size pero antes de devolverla lo que haré es esto ¿vale? simplemente desplazo el puntero más size para que el siguiente que me pida ya se lo doy a continuación de lo que he reservado y aquí lo que devuelvo es el puntero a la posición actual que es la que donde está la memoria libre ¿de acuerdo? no hago comprobaciones ni nada ¿vale? aquí se podrían añadir cosas como ver si me queda memoria ver si no podéis hacer lo que queráis de momento lo más básico simplemente devuelvo el puntero dime ¿qué quiere decir esa pregunta? todo lo que no se reserva con un new ¿cuántas cosas hemos reservado? ¿y cuántas liberamos? ¿de qué más hay que preocuparse? el resto es el uso ¿qué hacemos? también con el espacio los tipos primitivos ¿qué tipos primitivos? ¿este? ¿eso dónde está almacenado? ¿esto qué tipo de variable es? sí pero no me refiero al tipo sino ¿qué tipo de variable es? olvidándote del tipo ¿esta variable qué? ¿global? ¿estática? ¿estática? de la función de la función sí eso se llama pide local ¿la variable local es donde se guardan? el stack ¿tú controlas el stack normalmente? ¿te ocupas de lo que se reserva y lo que se libera en el stack? no lo hace el propio programa guardar con el stack cuando va a empezar la función el stack crece para poder guardar cosas ahí cuando la función se termina el stack decrece punto esto de aquí tú no lo gestiones es una variable simplemente donde tú almacenas una cosa temporalmente y lo que almacenas temporalmente es un valor que es el valor del puntero nuevamente recordad lo he dicho antes pero esto sí que lo tenéis que recordar constantemente el puntero que es una dirección de memoria es distinto de la memoria la memoria es una cosa el puntero es una variable que guarda una dirección solo ¿vale? con lo cual aquí no estamos reservando nada ni liberando nada sino usando una cosa que hemos reservado aquí y lo que vamos haciendo es dándole punteros a la gente para que escriba en esa zona que hemos reservado nosotros le damos un puntero al inicio a uno al siguiente un puntero más adelante al siguiente uno más adelante y pueden escribir ahí porque la memoria es nuestra nada más ¿de acuerdo? bien de hecho no voy a escribir ningún desreservar sino que ahora mismo como yo no estoy haciendo un control de donde guardo cada cosa de los punteros que tengo y tal no voy a desreservar cuando alguien llame desreservar no voy a hacer nada de momento simplemente por no hacerlo esto muy largo lo que necesito ahora es que cuando yo llame a new cuando yo llame a new se use esto esta clase para que sea esta la que controle donde está la memoria ya hemos visto que placement new le puedo pasar un puntero pero es que a placement new le puedo pasar una clase además de un puntero pero para eso ya tengo que ser yo quien lo redefina y el operador new lo puedo definir ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Operador new que recibe dos parámetros cuánta memoria necesito reservar y una clase que es la que se va a encargar de hacerlo y este operador new ¿qué va a hacer? return de a punto allocate en principio esto sería lo básico ya está ya tengo mi propio operador new y eso significa que yo cuando ahora haga new puedo hacer como antes había hecho new le paso un puntero ahora puedo hacer new y le paso un objeto arena y eso lo que va a pasar es que new llamará al allocate porque entrará aquí reservará la memoria en mi clase arena usará ese puntero y llamará al constructor de modo que a partir de ahora la reserva de memoria la gestiona mi clase arena ya no la gestiona new también existe un operador delete que podéis redefinir el operador placement delete que recibe en su lugar un puntero a void y arena y que sería algo como esto pero este operador placement delete no lo podéis llamar de forma directa el operador placement delete solo se llama cuando ocurre una excepción al llamar al constructor esto de aquí se ejecuta y cuando se termine esta función se llamará al constructor porque ya se habrá reservado la memoria entonces se llamará al constructor para que inicialice si en ese constructor ocurre una excepción se llamaría aquí pero a este no lo podéis llamar vosotros de forma directa esto tenerlo en cuenta ¿vale? lo he puesto para que lo tengáis en cuenta para que sepáis que esto funciona así pero nada más de momento está ahí y no va a hacer nada en nuestro ejemplo ahora que ya tenemos esto hecho yo ahora me puedo declarar en mi main un objeto arena que lo llamo mymem por ejemplo con 128 bytes ¿vale? tengo mi arena y ahora cuando haga new yo lo que hago es pasarle aquí el objeto de modo que este placement new lo que va a hacer es llamar al placement new que yo he definido ese a su vez llamará al allocate me devolverá el puntero llamará al constructor y lo guardará donde yo le he dicho pero ojo ahora esto de aquí ya sobra ya no tenemos que hacer delete y ahora tenemos un segundo problema estos objetos que yo he construido y que van a funcionar bien la memoria que utilizan se va a eliminar por sí sola porque el objeto arena lo he definido como local cuando main termine se llamará el destructor de arena y por tanto él liberará la memoria ya no tengo que preocuparme de memoria arena reserva cuando lo declaro cuando se cierra el ámbito arena se libera toda la memoria que reservo se libera no hay problema pero estos dos objetos que he llamado con new ahora no les hago delete y eso significa que hay una función que no es llamada ¿cuál es la función que no es llamada? el destructor no se llama al destructor porque no hago delete es más no debo hacer delete porque si intento hacer delete de alguno de estos dos se llamará la función delete normal y corriente de c++ con una dirección de memoria que no ha sido reservada o peor aún el g1 tendrá la dirección del principio de la que sí ha sido reservada y estaremos liberando toda la memoria cuidado puede ser peligroso a estos dos no se llama delete pero c++ sí que nos deja amablemente llamar al destructor podemos llamar a un destructor en c++ así que algo que está reservado con placement delete o un placement new en este caso se puede destruir así directamente puedo llamar a su destructor y en este caso tendría que hacer dos cosas llamar al destructor y después llamar a de allocate que es lo que hemos hecho antes en este caso de allocate no hace nada porque hemos hecho un plan muy básico no desreservado memoria pero después de destruir yo tendría que llamar a mi arena de allocate g2 y aquí arena de allocate g1 porque tendría que primero destruir el objeto y luego liberar la memoria aunque ahora mismo no hace nada bien luego para hacer estas cosas es cómodo si nos creamos una función destroy que por ejemplo sea un template y que haga esto y ya está entonces llamamos a destroy como hasta ahora llamábamos a delete y ya está vale ahora yo esto lo compilo si no explota que probablemente lo hará siempre se cometen errores bueno no hay muchos ah vale he llamado a y no se llama a ok 101 como he llamado a mi arena a my mem he llamado a my mem eso es y como veis ahora hago lo mismo que hacía antes pero tengo algunos cambios los reservo y veis que tienen posiciones consecutivas 10 y 18 he ganado espacio en memoria porque ahora ya no tengo todo lo que se tiene que guardar nuestro amigo el new si reservo cantidades pequeñas en memoria como estas de 8 bytes new es un desastre porque me está reservando un montón de bytes comparativamente a los que yo necesito eso ya me he librado de ello porque ahora yo reservo los que quiero y 8 y 8 a continuación los dos antes tenía 16 para cada uno porque tenía que guardar lo que lo que new necesitaba están uno a continuación del otro destruyo los objetos llamando al destructor como el destructor no les hace nada en memoria los valores continúan estando ahí no hay cosas nuevas que se guarden como los punteros que tenía antes que guarda new que hemos visto que guarda delete todo eso desaparece es lógica que no hay que ejecutar es más si mi forma de reservar y desreservar es más óptima para mi programa no estará recorriendo un heap no estará recorriendo un árbol no está haciendo un montón de cosas soy yo ahora quien gestiona la memoria y ahora puedo además hacer cosas como esta ya he creado una clase arena que guarda memoria pues puedo crear varios objetos por ejemplo puedo crear dos imaginaos que el primero ocupa 20 bytes por ejemplo y el segundo 128 por ejemplo así es que ahora puedo reservar uno en mymem y otro en mymem2 y entonces puedo guardar un objeto en un sitio y otro en otro y tengo dos gestores de memoria entonces aquí llamaría a mymem2 ya está y ya puedo automáticamente crearme dos contenedores de memoria uno de ellos está aquí como veis que guarda aquí tenemos 19 le hemos pedido 20 bytes pues 20 bytes 19 serían 18 en hexadecimal que son 16 y 8 24 nos ha reservado 4 más para poder poner el puntero el valor que tiene a continuación todos esos 20 bytes terminan aquí entonces esto es toda mi primera arena la segunda empieza aquí y estos son los 128 bytes que le he añadido 8 más el primer objeto se ha reservado aquí el segundo aquí así que yo puedo por ejemplo crearme varios contenedores uno para unos tipos de objetos otros para otros y los pongo en las posiciones de memoria que yo quiero puedo hacerlo con contenedores o puedo hacer un único contenedor en el que yo le ponga las reglas de si reservas este objeto este tipo de objeto van aquí estos van aquí estos van aquí ya soy yo quien controla exactamente donde quiero las cosas en memoria y como las quiero soy yo quien puede gestionar la memoria me ahorro todos los problemas que puede traer New porque New está hecho para aplicaciones genéricas no para videojuegos tener el control tiene ventajas también tiene inconvenientes si cometemos errores como hemos visto los errores se pagan pero es que los errores podíamos cometerlos usando New normalmente no hace falta que nos vengamos aquí así que creo que las ventajas son muy interesantes es más esto es muy muy necesario cuando trabajéis en la industria del videojuego de verdad la industria del videojuego de verdad la gestión de memoria hay que hacerla bien por no decir que en algunos casos es totalmente necesario como por ejemplo que ya os lo comenté en Playstation 3 hay distintas memorias que están repartidas por el sistema y hay que hacer placement New para decir esto quiero que vaya esta memoria esto quiero que vaya esta otra dime por aquí esto de aquí aquí es lo que se llama una expresión C++ entiende las New Expressions que lo podéis buscar como tal expresiones New y lo que hace es traducir esto a una llamada al final se produce una llamada al operator que hemos definido arriba pero esto es una expresión que él transforma en la llamada y en la transformación aquí hay un GameObject es lo que yo estoy pidiendo un GameObject tiene un Size definido entonces él es el que se ocupa de coger y decir bueno pues este GameObject le hago SizeOff que serán 8 bytes y entonces el SizeT que he puesto arriba como parámetro recibe un 8 que son los bytes pero los bytes salen del tipo que pides si yo por ejemplo pido en vez de un tipo un array él me dará un Size del tipo multiplicado por el número de elementos del array el Size sale de aquí pero tenéis que tener en cuenta eso que esto de aquí es una expresión y como tal es lo mismo cuando pones 2 más 7 más 5 que se transforma al final en un resultado el resultado de evaluar esta expresión es una llamada al operador New que tenemos arriba de aquí se saca el Size y de aquí se saca el segundo parámetro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!